No voy a escuchar mi música, mamá. Pero eso no es motivo suficiente para irte, hijo. Sí, pero tampoco puedo traer con confianza a mis amigos y organizar un buen reventón. ¡Robertito! Nada, papá. Quiero hacer mi vida. Quiero relajo, vino, diversión. ¡No hay tapacita, hijo! Ese es el camino a la perdición. No insistas, mamá. Estoy decidido. Robertito, antes de que te marches, contéstame una cosa. ¿Qué, papá? ¿Estás seguro que quieres dejar la seguridad de este hogar por vino de strampa y diversión? Sí, papá. Pues me voy contigo. ¡Ay, no!